Y más de tres toneladas de cocaína fueron incautadas por las autoridades en Turbo y Acandí como parte de la ofensiva que adelantan las autoridades contra el Clan Úsuga. Los operativos se realizaron en zona selvática de la región de Urabá y Acandí. Y según las autoridades, la cocaína tenía como destino Centro y Norteamérica. Tras una persecución, los delincuentes habrían abandonado la droga. Ellos estaban haciendo un seguimiento a una embarcación que se sabía iba con droga. En determinado momento es necesario el apoyo de la Policía Nacional. La Armada nos pasa esa información y de inmediato nuestros hombres del bloque de búsqueda salen por tierra y aire a interceptar la embarcación. Finalmente se llega al corregimiento de mulatos y sobre el litoral del Golfo se hace efectivamente la incautación de una lancha con alrededor de 1.173 kilos de clorhidrato de cocaína. En lo que va del 2016, la Policía Nacional le ha incautado a las estructuras narcotraficantes unas 28 toneladas de cocaína. Los operativos hacen parte de la ofensiva que adelanta la Policía Nacional contra Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, por quien se ofrece una recompensa de hasta 1.500 millones de pesos por información que permita su captura. Llevamos 8 toneladas y pico en dos meses.